Santander ha obtenido, una vez más, unos resultados récord en el tercer trimestre del año. Gracias a una excelente dinámica de negocio, a los progresos en la transformación de nuestro modelo y a la sólida contribución de nuestros cinco negocios globales. Todo esto nos permite estar muy bien posicionados para alcanzar los objetivos que nos fijamos para 2024 y seguir creando valor para nuestros accionistas a tasa de doble dígito. Durante el tercer trimestre, seguimos acelerando nuestra transformación comercial, simplificando nuestra oferta de productos y servicios y mejorando nuestros procesos que cada vez son más digitales, ágiles y eficientes. Nuestro objetivo es ser el banco principal para nuestros clientes. Nuestros negocios globales mantienen una tendencia muy positiva. Gracias a ello, estamos aprovechando mejor la escala del grupo y generando más ingresos, fruto de la colaboración entre negocios. Todo esto da como resultado mayores ingresos para el banco, lo que unido al control de costes nos permite lograr la mejor ratio de eficiencia en 15 años y ser uno de los bancos más eficientes entre nuestros competidores. Al mismo tiempo, el grupo muestra una gran fortaleza de balance, con una ratio de capital claramente por encima de nuestro objetivo del 12% y métricas de calidad crediticia muy sólidas, con el coste de riesgo controlado y una ratio de mora en mejores niveles que hace un año. El beneficio de Santander alcanza un nuevo récord, tanto en los nueve primeros meses del año como en el trimestre, con una rentabilidad superior a nuestro objetivo. Todo esto se traslada en una sólida creación de valor para nuestros accionistas. Como resultado, la remuneración al accionista distribuida en 2024 sería un 39% superior a la de 2023. De cara a los próximos trimestres, seguiremos muy centrados en ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y servicios para convertirnos en su banco principal. También progresaremos en la transformación del modelo operativo para seguir creciendo de manera rentable. Un buen ejemplo de los avances en nuestra transformación ha sido el lanzamiento de Open Bank en Estados Unidos que anunciamos hace unos días. Esto nos va a permitir llegar a más clientes de banca comercial en todo el país a través de una oferta digital y proporcionando una gran experiencia de cliente. Además, vamos a acelerar la captación de depósitos reduciendo hacia el coste de fondeo en nuestro negocio de auto en Estados Unidos. Por último, quiero agradecer una vez más el gran trabajo que realizan cada día nuestros más de 200.000 profesionales en todo el mundo. Gracias a ese esfuerzo estoy seguro de que alcanzaremos los objetivos que nos fijamos para este 2024. Muchas gracias. 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 Gracias.